Hola chicos, espero estén súper bien, como ya saben estamos en la saga de videos de que cuánto cuesta, cuánto me sale, cuánto tal, pero a mí también me pasa que aparte de que si vendes postres o charara mil cosas, pues que tú quieres empezar a decir, oye, quiero llevar un postrecito para mi familia, o si eres como yo de que una tía consentidora quieres llevar el postre, pero pues ya estás a punto de que la quincena se te acabe, ya estás de que no sé qué hacer, pero les quiero llevar algo y estás de que qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué puedo hacer, y si la vida te da limones, entonces, hagamos carlota, así que vamos a hacer este postre y que crezca con menos de 100 pesitos mexicanos al día de hoy que estamos en el 2023, pues vamos a checar para poder hacer un postre para los sobrinos y seguir siendo la tía consentidora de los postres, vamos a ver los ingredientes. Vamos a poner primero una lata de leche evaporada que anda como alrededor de los 20, 21 pesos, y la leche condensada que la he encontrado alrededor desde los 18 hasta los 25 pesos, pero vamos a ponerle como unos 20 pesitos por ahí, vamos a agregarlo. Ahora vamos a agregar el queso crema que está como en 30 pesitos los 190 gramos, vamos a ponerlo. Y vamos a llevárnoslo al licuador, o sea, este postre está bien rapidito, primero estos tres ingredientes. Y ahora sí, el jugo de 8 limones. Y ahora sí, ya está listo nuestro juguito, fueron como de 8 a 10 limones, como unos 110 mililitros que los vamos a agregar mientras la licuadora esté abajito, y mientras está licuando lo vamos a ir agregando. Vamos a hacer. Y vean como la magia del limón, esa acidez hace que se espese. Y ya está listo nuestro postre, está súper rápido, ahora sí, vamos a la siguiente que es el montaje. Y ahora sí, llegó el momento de las galletas. Ahora sí viene lo chido. Y este va a ser un paquete que generalmente es el que conseguimos en la galleta de vainilla tradicional toda la vida mexicana, y pues van a ser como unos 11, 150 galletas. Esto depende porque si tú quieres agregar más galletas para darle más rendimientos, o sea, si tienes muchos sobrinos, te recomiendo que le pongas más galletas, que es el ingrediente pues más económico. Pero si tú quieres disfrutar más la cremita, entonces con un paquete está perfecto. Así que vamos a poner. Vamos a poner poquito de nuestra mezcla. Extiendes. Y nos vamos a ir como una lasaña, pero esta vez una lasaña dulce, así que vamos a ir poniendo capa por capa. Vamos a agregarla aquí. Por cierto, coméntame si en tu país o en tu ciudad o donde vivas, tú humedeces primero la galleta en leche, porque yo sé que mucha gente lo hace. Ponme aquí abajo. Y por cierto, también si no te has suscrito al canal, suscríbete porque recuerda que tenemos videos semanalmente y espero que te estén gustando. Y otra capa más. Y vamos con nuestra última capa de galletas. Vamos a ir aplicándolas, ya se emparejan más. Vamos a poner aquí nuevamente. Oigan, y creo que me va a quedar todavía como para más postrecito, como parece que como tía del domingo que va a estar a gusto viendo Netflix o algo, como que te lo quedas y te haces un postrecito aparte, así que hasta lo puedes reservar, ¿no? Está muy rendidor, ¿eh? ¡Qué buen servicio! Ahora sí vamos a hacer lo que me sobró, pero se los voy a poner en presentación de vasito por si por ahí tal no quieren vender o algo. Un poquito. Vamos a poner aquí como galleta, pero más triturada, porque si no, no va a caber. Ahora sí, un poquito más. Os olvidemos pasos, pero aquí acomodando. Diferente. Recuerda que si le quieres dar más rendimiento, aquí es el punto donde puedes rellenar con más galletas. El dividir las galletas, créeme que te va a ayudar muchísimo a dar más volumen. 8 con la de arriba. Acomodamos la parte final y ponemos nuestra última galleta, que es la número 8, que va a ir así, para ver cómo se ha terminado. Vean qué bonito se ve y nos la vamos a llevar también a refrigerar. Vamos a decorar poniendo un poquito de galleta triturada, así como raspándola. Y ahora sí, ya está listo con estos toquecitos para llevárnoslo a refrigerar unas 4 horitas para que la galleta se humedezca bien y ya está listo para... Ah, se me hizo agua en la boca. Bien hecha. Para que tus sobrinos lo vayan a probar. Vamos a llevárnoslo a refrigerar. Este y este. Y pues ya quedó ahora sí nuestro postre. Ya está listo, ya está frío. Ay, se super antojan. Y déjenme les digo que antes de probarlo, recuerden que todos los viernes estamos subiendo video a nuestro canal de YouTube. Así que estén bien pendientes. Y si les gustó, por favor, también suscríbanse. Y denle a la campanita para que estén al pendiente de los costeos. O que se dan como yo, de que las tías que queremos llevar postres a buen precio, suscríbanse. Y pues vamos a probar. ¡Uy, qué rico! Necesito uno de esos. Y si lo vas a probar a tus sobrinos, si esto les gustó, por favor, regálenme un like. Vamos a ver. Te lo juro que esto es postre asegurado. Creo que es muy obvio que sí. A todo el mundo le va a gustar, está bien, bien rico. Ponme ahí en los comentarios. A ver qué dijeron. A todo el mundo le va a gustar. Esto es un postre de... 10 de 10. No, no 10 de 10. Mil de mil. Les va a encantar. Bueno, chicos, me despido. Soy la Chef Daniel... Me está ahogando. Soy la Chef Daniel Sam. Y a todos les mando muchos saludos, azucarados. Y nos vemos en el próximo video. Me lo voy a seguir comiendo porque está... Ay, está bien rico. Ay, 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 dame y compré. Ay, 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 sí, ya ni les dije, pero sí, este postre nos salió en el 150, o sea, nos pasamos por 250 pesitos, pero pues si le quitas el queso crema te sale más barato. Esa es tu opción, pero está perfecto para ese ser, esa tía consentidora. Ay, 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 ay. Gracias por ver el video.